Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, empezamos con lo último. El presidente Iván Duque acaba de presentar ante la Corte Suprema de Justicia a la terna para elegir al nuevo fiscal general de la nación. Está conformada por Francisco Barbosa, quien es actualmente el consejero de Derechos Humanos de la Presidencia, muy cercano al mandatario. También conformada por Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Es de la entraña del pastranismo. De hecho, trabajó en el gobierno de Andrés Pastrana como comisionado de paz. Y también hace parte de esta terna Clara María González, quien se desempeña actualmente como secretaria jurídica de la Presidencia. Es muy cercana al expresidente Álvaro Uribe y considerada una de las más destacadas juristas del país. A quien elija la Corte reemplazará a Néstor Humberto Martínez, quien renunció al cargo en mayo de este año. Desde ese momento asumió como fiscal encargado Fabio Espitia.